Nosotros sí estamos atendiendo los temas de los campechanos con propuesta y con proyecto claro. Cuatro compromisos más se suman al proyecto que encabeza Alejandro Moreno. El candidato ofreció un combate frontal a la corrupción a través de un nuevo organismo, la Fiscalía Estatal Anticorrupción. No solo a garantizar su autonomía, sino a tener verdaderamente con información clara un sistema estatal claro para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en nuestro Estado. La Fiscalía será totalmente ajena al aparato gubernamental, con personalidad jurídica propia e integrada a propuesta de la sociedad campechana. Moreno Cárdenas también se dijo preocupado por los temas culturales y propuso un impulso a los pueblos indígenas, a los valores artísticos, así como el rescate de las tradiciones campechanas, sumado a un ambicioso proyecto educativo-cultural. Universidades bilingües, que podemos hacer bilingües, ¿por qué? Porque hablará maya, español, inglés, que queremos impulsar también como una parte importante de las carreras que hay, licenciado en artesanías, licenciado en agroecología, licenciatura en medicina tradicional, que se cuide y se rescata de idiosincrasia de los pueblos y de las unidades más apartadas. Su cuarta propuesta se enfoca al cuidado del medio ambiente, con un programa de sustitución de focos incandescentes por ahorradores, además de electrodomésticos de alto consumo. Como propuesta adicional, buscará el inicio de la era industrial en Campeche a través de la modernización de los puertos de Ceiba Playa y Carmen. Nos va a generar buenos empleos, bien pagados, y que se quede y se genera la riqueza para los empresarios campechanos. Verdaderamente, las ocurrencias veo que sí, me da tristeza porque los ciudadanos no pueden tener más propuestas de otros, pero quiero decirles que sin duda vamos a tener el mejor proyecto y el mejor programa. Noticiero Mayavisión, José Balam.